hola bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión como les comenté les traigo los beneficios del orégano cómo aplicarlo y bueno pues les dejo el vídeo para que ustedes sepan por qué es importante utilizar esta planta la cual es de la odinorología pues les dejo el vídeo como siempre bueno pues compartan, denle like, siganse suscribiendo activen la campanita de notificaciones de un vídeo nuevo y les dejo el vídeo hasta pronto bueno pues el orégano es un excelente alimento para nuestras aves y lo pueden suministrar en las pastas directamente de hecho lo pueden suministrar todo el año y bueno pues tiene vitaminas y minerales que ayudan a tonificar y estimular el organismo de nuestras aves contiene calcio y hierro es esencial para la época de cría como les comento ya que las aves en éste está en ésta etapa bueno pues se pueden desgastar se desgastan de hecho más y bueno pues también les ayuda a aumentar el apetito a estimularlo sobre todo y bueno pues en este caso que ayuda el crecimiento de nuestros pollitos crecen más rápidos más rápidos y saludables y bueno pues aparte también el orégano les ayuda a tener un sistema inmunológico fuerte contra virus y bacterias les ayuda como antiséptico espectorante en vías respiratorias en este caso también a catarros resfriados parásitos intestinales es muy bueno por sus propiedades antibacterianas y antiparasitarias y bueno pues aparte de que es muy fácil de encontrarlo en mercados es económico y como les comento pues ayuda a enfermedades no muy avanzadas también les ayuda como por ejemplo la coccidiosis y sobre todo también les viene muy bien para el intestino ayuda el sistema digestivo en este caso pues también para combatir el estreñimiento y bueno pues les dejo a continuación algunos beneficios en particular y les recuerdo que también hay que administrarlo en pocas cantidades es un remedio natural y bueno pues les ayuda a crecer sanos fuertes y ayuda a prevenir algunas enfermedades como les comento el orégano como se les comenté anteriormente miren aquí está pueden utilizar una cucharadita o dos dependiendo las aves que ustedes tengan en el huevo es decir con la pasta yo normalmente utilizo en la pasta con el huevo o en la pasta de brócoli aquí ya tengo el huevo cocido todavía no lo he triturado pero una vez que ya esté deshecho pues junto con la pasta de cría aquí está la pasta de cría esta es una pasta de cría suelta y bueno pues es de la forma en la que ustedes lo pueden utilizar les viene muy bien lo pueden utilizar todo el año y como les comento pues les ayuda muchísimo muchísimo al sistema inmunológico a combatir algunas enfermedades al sistema digestivo a que no se estreñan también les ayuda de remedio natural y como les comento en el vídeo los beneficios bueno pues se los dejo aquí para que ustedes los escuchen y bueno pues recuerden seguirme compartir síganse suscribiendo compartan denle like como siempre les digo a sus aves a sus animalitos a sus mascotas nos vemos hasta pronto hasta otro vídeo suscríbanse y bueno pues saludos a todos